Anoche no dormí, lo que hice fue llorar Llegué al anochecer y vuelvo a padecer nuestra separación Eterno insomnio es, no tengo curación Me siento desmayar y vuelvo a recordar la cruel separación Fue de ti, fue de mí la gloria de este gran amor Y ahora es al revés, no queda más que un gran dolor Siempre en mi mente estás, aunque no estés aquí El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir